El secretario de Infraestructura de Montería, Germán Quintero, confirmó que en los próximos días entraría en funcionamiento el acueducto que beneficiará a los habitantes de la vereda Loma Grande. De acuerdo con el funcionario municipal, en días pasados se hizo la socialización con el alcalde de la ciudad, Carlos Ordosgoitia, y los miembros de esta comunidad rural. Dentro de los compromisos que tenemos como Secretaría de Infraestructura y en días anteriores socializamos con el alcalde, es asegurarle la prestación del servicio del agua potable, lo cual le estaremos haciendo en los próximos días con el acompañamiento del PDA y la empresa Veolia. Por su parte, Ángel Uriel García, gerente regional de Urbacer, aseguró que la compañía pretende aportar en el proceso de conexión de las viviendas al sistema de acueducto. Es vincularnos a asegurar que le llegue el agua potable. La alcaldía ha anunciado que el 23 de septiembre será conectado el tubo de agua potable, pero podemos entender que hay dificultades para llevarla dentro de las casas, y ahí estamos dispuestos a contribuir con la comunidad y con la alcaldía para que ellos tengan, como se dice, cuando abran la llave les salga su agua potable. Es preciso señalar que la comunidad ha elevado varias quejas debido a la carencia del servicio, y además han advertido que las reservas naturales de agua se encuentran contaminadas por el presunto vertimiento de lixiviados provenientes de relleno sanitario.